Música Mamá, tengo malas noticias, te vas a ir al infierno Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos ¿Dónde está Cayetana? ¿Vas a tener un hermano? Cuando no es que haya hermanito, a mí no me van a poder votar Porque yo ya voy a ser muerta Héroe Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria Cuando nazca el bebé, yo me voy a morir No somos realistas, somos terroristas ¿Qué has hecho? Fuiste tú, ¿no? Masacre ¿Pero qué habías hacer por antes? ¿Qué estás hablando, flaca? ¿Estás lista para que te ganes o no? Ya voy 4-1, te voy ganando Y esta canción la conozco yo Es mi vida Que puedo hacer Si ella me eligió Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Adiós No es un infierno Héroe